Muy buenas tigres, yo soy Kylen y en este vídeo vamos a ver el tier list de tanque y healer. Ya han pasado un par de semanas, ya sabemos que el save de cavernas braza negra, la banda, es cada 3 días, por lo tanto ya hemos hecho varias veces cavernas braza negra y ya hemos podido calcular bien como es el ranking de cada clase. Es verdad que ayer hubo unos cuantos cambios, por lo tanto voy a enseñar el de DPS, pero tampoco es ahora cierto porque han habido cambios, así que bueno, lo vamos a ver ahora mismo, así que vamos allá. Pero antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias a estos fenómenos que veis en pantalla, los tigres que nos apoyan mes a mes siendo miembros del canal. Si vosotros también queréis apoyar podéis haceros miembro con un montón de ventajas, también podéis dejar un super gracias, ese corazón que tenéis ahí abajo, y no os olvidéis que también apoyáis si os suscribís, le dais like y lo compartís con vuestros amigos. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bien, empecemos con el tanque. Vale, es verdad que antes he dicho que ha habido nerfeos, han habido buffos, pero es verdad que a las clases healers, o sea las ramas de heal y tanque no han sido tocadas. Así que por lo tanto sigue siendo lo mismo para tanques tanto como para healers. Así que básicamente el tier list de tanque sería como veis en pantalla. En la S, o sea los más potentes, los más fuertes, sería el guerrero y el chamán. Aquí ojo que el chamán me ha sorprendido, el guerrero siempre ha sido bis en classic, así que ahora con las nuevas runas y demás pues no está nada mal. Luego en la A seguiríamos con el paladín, que ahora sí que tiene la habilidad de agro, o sea de llamar a enemigos y tiene bastantes tonales. Así que depende, es que también depende mucho, ¿vale? Porque depende de cómo sea el boss. Si es solo un target, o sea de que no echa adds ni nada, pues es verdad que siempre el guerrero va a ser mejor. Pero el paladín está preparado para ser tanque en AOE. Por lo tanto en ir limpiando la mazmorra o algún boss que vaya echando adds, siempre viene mejor el paladín. Pero sí, básicamente aquí pues está el tier. Y si no me equivoco el brujo también es un poquito AOE. La verdad que no he entrado mucho en los tanques, porque me he apartado un poquito del ser tanque en esta Season of Discovery. Ya veremos en un futuro igual si me hago tanque o no. Pero básicamente tenemos aquí en la A el paladín y el warlock. Y ya en la B, o sea que está bien, pero se quedan un poquito atrás, sería el druida y el pícaro tanque. Lo del druida me ha sorprendido mucho, porque siempre ha sido uno... A ver, en Clásic es verdad que tampoco era muy fuerte en tanquear, siempre ha sido el guerrero. Pero pensé que con las runas que le habían metido, quedaría en un puesto más superior. Así que me ha sorprendido un poco. Lo del pícaro no me ha sorprendido, porque ya he escuchado varias veces de que el rogue, aunque sea tanque, se queda un poquito atrás, porque no tiene defensa mágica, por así decirlo. Sí, tiene muchos parries, tiene mucha evasión, pero con las magias no tiene casi nada. Así que el rogue está un poco flojo en ese sentido para tanquear. Así que ahí sí es normal que esté por debajo de todos los tanques. Así que este sería el tier list de los tanques. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Sois vosotros tanques? ¿No lo sois? ¿Qué clase sois? ¿Y qué os parece este tier list que estamos viendo para la fase 1? Si os está gustando o no. ¿O pensáis que igual el paladín merece estar en la S? ¿O el chamán en la A? No sé, ¿qué opináis vosotros o cómo sería vuestro tier list? Pues bien, pasamos ahora a los healers. Los healers, como veis, tenemos hasta 5 opciones. La verdad que en esta sí son la primera fase, al menos. Ha venido solo el mago como novedad, así que bueno, lo demás es... Bueno, a ver, igual no, porque con las runas cambia mucho. Pero bueno, el S siempre se lo lleva el priesh, aunque bueno, si no me equivoco, el pala también estaba ahí. Pero claro, estamos comparando con rankings del nivel 60. Al nivel 25 la cosa cambia porque faltan todavía muchas habilidades. Así que ojo, es para la fase 1, estos tier list, ya que en un futuro, en la fase 2, igual todo cambia de nuevo. Ahí va a haber nuevas runas, va a haber nuevas habilidades, así que... O habilidades viejas que ya podemos aprender, ¿no? Cambia mucho la cosa, así que no lo tengáis muy en cuenta en un futuro, porque igual luego cambia todo. Pero bueno, en el S vamos a tener al priesh geal, ¿vale? O sea, este va a ser el mejor curandero en la fase 1 de Season of Discovery, está claro. Luego en la A tendríamos al mago y al druida. Tenemos a estos dos. El mago, si no me equivoco, es muy de curar en grupo, o sea, en AOE, cosa que también creo el chamán es así. Pero en esta ocasión el chamán está en la B, junto al paladín. Así que estos dos se han quedado en el geal, un poquito atrás. Se ha quedado en este. La verdad que algunos en los comentarios me están diciendo que el chamán ahora solo sirve para tanquear. A ver si ahora, con las mejoras que ha tenido el chamán en DPS, pues también sirve bastante para hacer DPS. Pero bueno, estamos aquí en los del geal. Así que sí, sería el S en priesh. En la A teníamos al mago y al druida geal. Y en la B el paladín y al chamán. Si no me equivoco, el paladín anteriormente era unitarget. Ahora creo que tiene alguna runa, no lo recuerdo bien, de que puede curar un poquito al grupo en general. Así que me sorprende que esté aquí abajo. O eso me lo he imaginado. Es que ahora mismo no me lo sé exactamente. El paladín geal si le han añadido una runa para curar así un poquito en masa. Y aquí tenemos la tier list de DPS, que esto pues ha cambiado. O sea, este tier es antiguo. Porque ayer justo hicieron nerfeos y buffos a algunas clases. Por ejemplo, el hunter. Ahora no sé si seguirá en S porque le han quitado el escorpión. Aún así seguía pegando bien sin el escorpión. Así que igual todavía sigue en S, no lo sabe. Tendríamos que verlo en un futuro. También todas estas tres clases que están en C. Igual seguramente han escalado en puestos. Porque estas tres ramas justo han tenido mejoras. El priest en DPS en Shadow le han añadido más fuerza a varios ataques. Al elemental también nos han cambiado bastantes cosas justo a estas tres clases. Y al chamán, sí, al elemental ha sido el que le han cambiado si no me equivoco. Así que sí, han tenido varios cambios. Así que este tier list ahora no es exactamente así. Pero bueno, ya que estamos, os lo dejo aquí por si queréis echarle un ojo. Espero que este tier list se actualice dentro de poco. Porque así podríamos ver cómo está cada spec, cada clase y cuánto daño va metiendo. Hay mucha gente que seguía por los rankings estos para saber exactamente qué clase hacerse. Yo siempre digo, créate el personaje que quieras, que luego seguramente vaya a cambiar y esté mejor, peor o mejor o lo que sea. La cosa es que te lo pases bien jugando. Porque por ejemplo, ahora imaginaos, el hunter está en S, pero en la fase 2 está en C. Y el priest luego está en S. Puede ser. Puede cambiar todo con las nuevas runas que vayan a salir en la fase 2. Así que espero que os haya gustado este tier list. Dejadme en los comentarios qué os parece. Es verdad que en el tanque y Healer no han cambiado nada los rankings. Así que por eso mismo en el título os he puesto Tank y Healer. Que alguno que otro me lo pidió que trajera este ranking. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un buen like. Suscribiros. Y si queréis apoyar enormemente al canal. Dejadme un super gracias, ese corazón que tenéis ahí abajo. Y también haciendo los miembros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.